Podría jugar tranquila. ¡Hola, preciosa! ¿La saludaste, Juaco? Anda, pues. Ya nos vamos a terminar. Ahí está el tío Juaco. ¿Saludaste? ¡Otra vez ese tío! ¡Estás de moda, tío! ¡Ay, qué lindo! ¡Ya, qué emocionada! ¡Le pegó la pata! ¡Qué lindo! ¿Te gusta ver al Juaco? ¿Sí? ¿Te cae bien, Juacín? Saluda. ¡Hola, Chile! Ah, no, es el de al lado. ¡Ah, es igual! ¡Aquí, Juacín, qué increíble! ¡Es igual! ¿Se cae bien, Juacín? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo más lindo que tiene? ¿Cierto que es feo el Juacín? Es lindo. Yo lo encuentro más o menos, nomás. Muy feíto. Yo lo encuentro bonito y lo amo. ¡Ah! ¿De qué te acuerdas que hacías con el Juacín? ¿Qué fue tan chistoso? Me muestraba el puerto. ¡Oh! ¿Por qué es un loco? Porque lo tienes de niñito. Isa, ¿y es verdad que no se baña? ¿Es cierto o no? No. No se baña. No es cierto, ¿viste? Huele de hondo. ¡Oh! ¿Viste qué es? Los niños no mienten. ¿Te emocionas? No, sí. ¿Te emocionas harto? Está loco, Juacín. ¿Te emocionas? Sí. Sí, sí, no, es que sí. Pero bueno. No, pero qué bonito lo encuentro. Porque quiere decir que un sentimiento tan... No, aparte igual... Tan profundo que se generó. Era muy divertido, nosotros jugábamos siempre. Es que una de las cosas que le hacía es que le hacía así cosquillas. Sí, es lo que más le gusta de la cosquilla. Y yo le decía más, más. Y decía que sí, le hacíamos mucha cosquilla. Pero mucha, mucha cosquilla hasta que... Hasta que morí. Tenís que ir a hacerle más cosquillas. ¿Cachai? Porque... Porque ella está acostumbrada a los juegos, así que cuando queráis. Tienes que ir a jugar. No, aparte de esta perra con cualquier juego. Cualquier juego. No llora, se cae. No llora, se cae. Desarrollaste tu faceta paternal, compadre. De que a veces uno no sabe que la tiene. Sí, no, es ahí, ¿eh? Es que igual los niños con mis sobrinos siempre me gustaban, me divertían mucho. Sí, sí, los niños te aman. Porque esa parte de Joaquín es sorprendente. Yo creo que de hecho, si hay algo que me unió a ti como amiga, fue una vez que mi hija me tuvo que acompañar, mi hija guagua. Y Joaquín la cuidó todo el día. Y con un amor, con una paciencia, les hace juego, se pone a la altura. Es muy cercano. Es exquisito. Oye, ¿qué es lo más lindo que tiene Joaquín? Su amor. Su amor. Te mato. Es que yo la pautía antes de venir acá. No, no. Sí, es por mí. Impresionante. Eres tan bien. Alta carrera televisiva. Sí. No, no. Sí. Sabes que siempre habla mucho el Joaquín. Y cada vez que me preguntaba el Joaquín, yo le explicaba. Yo creo que lo mejor de explicarle a los niños esta separación, era siendo sincera. Claro que sí. Yo a ella le decía con Joaquín, vamos a seguir siendo amigos, solo que ya no nos vamos a dar besos, pero si tú quieres, llámalo. Pero nunca, nunca impedí esta conexión que hubo entre ellos. No, la verdad es que la conexión se nota, pero a mil, a mil kilómetros. Y la Bego, ¿por qué estás llorando, Bego? No, se nace. Nada, porque conozco la historia de los dos lados, nomás. Sí. No, porque era la Isa. Es que la Isa, de verdad, qué tontera que esté llorando yo, pero... La Isa, por ejemplo, me llama por teléfono. La Isa crea vínculos heavy, heavy. A mí me llama, me dice, ven a verme, te echo de menos. Yo siempre le decía a Joaco, la Isa me dijo esto, la Isa me dijo esto otro. Y me pone muy feliz de verlos juntos, nomás, como... Ya, pues, Joaquín, no llores tú, que lloro más yo. Como por... Porque sé que tienen que conversar nomás, y no es como van a volver, ni nada. Si digo, dense ese espacio, no sean pavos, no se pierdan que la vida les da este espacio de amor. ¡Ay, qué importante! Quizás, o sea, de repente uno es familia con gente con la que no se imagina. Y no de forma como... Como antiguamente. No necesariamente, claro, como pareja o afectiva. La amistad es una alternativa. La amistad es una forma de amor. El amor muta. Sí, el amor muta y me pasa. Yo hablaba el otro día con la Camila y le decía... La Isa, no sé, es como que tiene una percepción. El minuto en que yo he estado súper triste, la Isa me manda un mensaje. Y es... Es bueno ver los mensajes de audio. Ella me manda mensajes de audio. Hola, no sé qué, quiero verte. Mándale un beso a Joaquín. O ven, que el poche hizo, no sé qué. Ella te invita a su cumpleaños. Ella es capaz de generar vínculos. Y entonces... ¿Y sabes qué? Los niños se dan cuenta de eso. De forma muy inteligente. Porque más allá, yo a Camila la conozco de la tele, no la conozco tanto en su parte más íntima, pero a Joaquín sí. Entonces yo sé que a Joaquín todo esto se lo merece y él lo ha generado. Porque más allá de los errores que uno puede cometer en una relación de pareja, verdaderamente Joaquín es un buen cabro. Es buena gente. Es muy buena. Es buena persona. Es bueno de adentro. Y por eso que yo creo que tenía esa conexión tan linda con la Isi y con los niños en general. Y de verdad que este amor, Joaquín, no lo puedes perder. No lo puedes dejar pasar. De verdad. Mira. Es que yo creo que lo que le... ¿Por qué tanto que marcó esta relación al Joaquín? Porque fue su primera relación y más encima súper difícil. Él nunca había sido papá ni cerca. El tema de los sobrinos es mucho más diferente que lo que es ser padre. O al menos estar cumpliendo un rol como padre. Sí, no, porque uno dice, ¿viste? Siente como ese cariño hacia los sobrinos. Es que yo, por ejemplo, daría la vida por un sobrino. Así que te digo así, cuando vi a las mellizas, a Almendra y Canela que salieron, que son las mellizas de mi hermana Cande, cuando las vi nunca había sentido algo así por una persona. Ni por mi papá, ni por nadie, ni por nada. Así como ese, como una... Eso sentí como daría la vida por eso. Y te cambia como la manera de pensar, te cambia la manera de cómo abrazarlos, de cómo jugar. Y ese vínculo que generé, gracias a ellos, yo después empecé a relacionarme más con los niños. Por culpa de ellos, o sea, gracias a ellos, no por culpa, sino gracias a ellos. Y después, bueno, uno perdió ese vínculo porque me vine a vivir para acá y encontrás rápido esta ardilla que es terrible. Pero te das cuenta que uno, sin buscarlo y sin quererlo, los niños a uno le golpean el corazón, para bien, por supuesto. Te transforman la vida, te cambian, pero yo creo que lo más importante es que te la iluminan. ¿O no, Cote? Sí, me quería detener en algo que dijo la Isa. Porque cuando un niño habla y dice de Joaquín, lo amo, lo que más me gusta es tu amor, también tiene mucha relación que la Cami nunca le habló mal de Joaquín. Nunca, nunca... Es que pasa mucho en Chile cuando se separan las parejas que utilizan a los niños y que no tienen filtro. Y los niños se llevan toda la amargura y todo el rencor que los adultos no podemos manejar a veces. Entonces, es bonito cuando llega la Isa aquí con toda su alegría decirle a Joaquín que lo quiere, que gracias, que lo abraza, que lo besa. Porque ahí también está hablando de una mujer que supo diferenciar un término de relación con la felicidad y lo que quiere su hija también. Y eso es bonito porque no pasa mucho. O sea, es cosa de darse vuelta por los canales, de repente casos de... Es que yo no lo voy a dejar ver a mi hijo porque me dejó. Y aquí estamos hablando de un pololeo que fue intenso, muy bonito, que todos quizás participamos porque los veíamos, que tuvo su fin, pero que ambos fueron súper adultos y muy conscientes de que aquí estaba la Isa y que la prioridad era que ella no viviera un cambio tan drástico. Y de verdad, Cami, qué bonito que la Isa pueda querer a Joaquín ni pueda decirlo abiertamente porque tiene mucha relación con lo que quizás tú le has dicho todo este tiempo. Eso de conversar con ellos. Yo siento que a veces, yo no soy mamá ni quedo a la cátedra, pero observo y soy buena observando. De repente subestimamos mucho a los niños y no nos damos la oportunidad de que ellos nos enseñen a nosotros. Aparte son vidas totalmente diferentes. Ellos el día de mañana van a tener su vida. Tú no puedes generarle tranca, no puedes generarle miedo. Entonces hay que ser súper respetuoso y cauteloso con las decisiones que uno toma como padres porque puede estar invadiendo su decisión el día de mañana. Es cierto que no hay un maldito.